Ay, 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 que buena noche, gelatinosa, ay, me voy a parar de la cama, a ver, ahí está, me paro de la cama y, bienvenidos, buenos días, que gran día de slime me está haciendo hoy, ay, está muy gelatinoso el día, perfecto, mi familia está despierta ya, si, están despiertos todos ya, ok, no pasa nada, mi hijo se ha dejado del televisor sorprendido, viendo un video del tal Juancho, mmm, mi hijo ve últimamente ese tal Juancho, todo el mundo deje un like si les gustan los videos que está subiendo Juancho, mientras tanto vamos a buscar a mi familia, 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 están por ahí, mira mi esposa, hola esposo, hola mi esposa slime, ¿cómo estás? Bien, aquí arreglan algunas cosas para preparar la comida, ah, ok, me gusta mucho, ¿y dónde está nuestro hijo? Ah, creo que está afuera, ordeñando los slimes Ah, ok, ahorita voy a ir a ver un poco a mi hijo, mientras tanto, uy, estás muy emocionada, ¿eh, esposa mía? Sí, voy a preparar un manjar, vaya y revise que todo esté en orden porque necesita algunas cosas Vale, voy a ir a revisar a nuestro hijo, muchas gracias, tengo la comida baja, así que voy a aprovechar y voy a ir a donde no está nuestro hijo, a ver ¡Hijo! Me están escapando papá Oye hijo, ¿por qué están todos los slimes afuera? ¡Los slimes están afuera y me atacan! Hijo, ¿qué pasó? ¿por qué están afuera? No sé, se salieron, lograron, aprendieron cómo salirse o no sé No hijo, pero tu misión era dejar esto cerrado, ellos no se pueden salir con esto cerrado, dejaste esto abierto, ¿verdad hijo? No, ellos saltaron, yo cuando salí de la casa ya estaban acá afuera Mira, escúchame, a mí no me puedes mentir, dime la verdad, yo hice esta rega anti-slime, si la dejaste abierta toda la noche yo te puedo ayudar a recogerlos, ¿ok? Mira que ellos se pueden salir así Solo tú puedes saltar así hijo, porque eres de gelatina No, míralo, 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 este como salta de alto ¡Oh! ¡No! Salta de alto pero que no pueden hijo, mira, ¿sabes qué? Voy a creerte Pero deberías ayudarme a recoger los demás ¿Ayudarte? Bueno, claro, yo soy tu padre, te puedo ayudar Ok A ver, tú que tienes más fuerza, atrápalos, porfa Dale hijo, no te preocupes, igual mamá va a estar orgullosa, un error se admite y tienes que decir Papá, ¿puedes ayudarme? ¡Ah! Oye, que me atacan, ¿eh? Oye, espera, creo que tengo que ir a la cocina por algo de slime Tengo hambre, dame un momento porque me voy a morir, a ver ¡Esposa! ¡Dime! Esposa, disculpa la molestia, quería preguntarte una cosa ¡Dime, ¿qué necesitas? Eh, mira, es que tengo los corazones bajos y me gustaría comer un poco para reponerme ¿Tienes algo de comer aquí en la cocina? ¡Ah, sí! Tengo unas burbujas de slime ¡Oh! ¡Deliciosas! ¡Mi preferida! ¡Oh, nom, 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 nom ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Casi la cajeteo, donde se dé cuenta que se escaparon los slime no va a regañar ¡Pero hijo! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado hijo, que te ataca! A ver, a ver, intento agarrarlo Yo lo agarro por un ladito, eso, eso Hay que llevarlo, vamos, vamos, vamos Los dos podemos, aunque me siga haciendo daño, eh Hay que llevarlo Vamos Lentito, hijo, que si no nos mata Y ahora hay que hacerlo entrar aquí ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra, entra! Listo, listo ¡Ey, ey, ey! ¡Se va a escapar uno! Vamos, vamos, sal Listo hijo, ahora ¿Cómo lo suelta papá? Suéltalo con el otro click, tienes que volver a darle click ¡Ay! Mira, voy a ayudarte a llevar los slime ¡Sabrame la puerta! ¡Ahí voy! ¡Au! ¡Que me atacan todavía! ¡Ah! ¡Socorro! Cuidado, cuidado, cuidado A ver, vamos a subir Oye, mételo hijo, tranquilo Métale slime en la granja Ya, pero no puedo soltarlo Ahí está, ya lo solté ¡Ah! Oye, que es muy peligroso estar ahí adentro ¡Que te muerdes los slimes! A ver ¡Ah! ¡Cierra, cierra! ¡Cierro, cierro! ¡Ah! ¡Hijo, se escapan por abajo! ¡Mi increí... No, es que se rompió mi puerta! ¡Ayúdame, papá! ¡Ah! ¡Hijo, cuidado! ¡Ven, suéltalo, suéltalo! ¿Pero qué es que se va a hacer por abajo? ¿Qué se pasa por abajo? ¿Qué... qué... ¿Qué se ha hecho por todo el slime? Lo dejaste amarrado, hijo Bueno, está bien, es buena idea Dejarlos amarrados para que no se escapen, ¿verdad? Sí Ahí está, ahí está Por el momento dejemos estos amarrados Y si tienes más cuerdas, dámela Y vamos a amarrar los otros, hijo No pasa nada, eso Muy bien Oye, mamá dijo que estaba preparando algo de cena muy delicioso Así que tenemos que prepararnos para comer ¿De cena? Sí, sí, sí ¿Qué está preparando? Yo creo que va a ser uno de los deliciosos pais de slime, eh Yo quiero, yo quiero Yo también, yo también, hijo Mira, estoy muy contento de que tengamos una vida muy bonita Así que si los chicos quieren saber un poco más de mi vida ¿Qué te parece si les mostramos un poco mi casa? Sí, sí, vamos a mostrarles la casa Ok, chicos, ¿están listos para entrar a la casa de un slime? Sí Dejen en los comentarios si quieren ver la casa de un increíble slime Porque les voy a enseñar un poco de mi familia Los slimes somos criaturas pacíficas Eh, no comemos otros slime Estas son otras versiones de slime diferentes Solo nos aprovechamos de su leche como vacas Así es, no pasa nada No los matamos ni nada de eso, ¿verdad, hijo? No, no, nada más están ahí Además son como mascoticas de nosotros Exacto, son como nuestras mascotas Pero tenemos un enemigo natural El slime.exe Aparece todas las noches y siempre tenemos que vencerlas En ese momento En este momento Katanunzi y yo estamos acabando con ellas Pero nuestro hijo pronto será lo suficientemente grande Para poder vencerlos también Pero eso será en un próximo video Por el momento vamos a enseñarles Como es nuestra casa Y una noche defendiéndola Así que si ustedes quieren más videitos Y quieren ver cómo termina este No se lo pierdan Y no se pierdan ningún minuto Porque vamos Acá tenemos la increíble granja Tenemos el corral Como así decirlo de slimes Está bastante bonito Y lo hemos hecho entre mi hijo y yo Hermoso Nada más que toca arreglarlo Sí, toca Toca arreglarlo un poquito Hay fallos como un padre haría normal Pero no pasa nada Aquí tenemos el alrededor de mi casa de slime Que también está demasiado bonita Estos detalles los ha hecho Katanunzi Así que se nota mucho Y mira hijo Acá hay un slime suelto Amárralo Yo lo amarro Yo lo amarro Lo amarré Lo amarré Lo amarré Listo, listo, listo Lo tengo Ahora sí Vamos a seguir mostrando Mientras llevamos este slime al corral Acá tenemos el alrededor de la casa Acá tenemos otro slime Que podemos agarrar Puedo llevar los dos al mismo tiempo Y no pasa nada Oye papá, una pregunta Dime hijo ¿Tú les serviste la comida El desayuno a los slimes? Sí, yo les di el desayuno Y me acosté a dormir No te preocupes Pero mira Estoy viendo que se está haciendo de noche Tenemos que dar el recorrido Rápido hijo A ver Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado con el agua Voy a amarrar los slimes aquí Amarra los dos ahí ¿Ok? Pues vamos a continuar con el recorrido Y aquí tenemos mi casa slime Me he demorado muchísimo tiempo Haciendo esta increíble casa Pero acá tenemos el salón número uno Que la verdad está bastante bonito A mi hijo le gusta estar aquí jugando Roblox Míralo, míralo, míralo Está muy bueno Aparte tiene un televisor gigantísimo Exacto Y estos muebles son en contra del slime O sea, si estoy aquí No me puedo pegar de ninguna manera Y eso es lo que me gusta Igual que esta alfombra Mira Una alfombra llena de slime Donde salto Aquí tenemos la armadura Pero que eso no lo puede saber mi hijo todavía Esto es la armadura de defensa, chicos Con esto protegemos nuestra casa Mamá, slime y papá, slime Pero no pasa nada Sigamos viendo Acá tenemos el salón número dos Que grabamos los videitos Así es Acá nos sentamos a grabar todos los videos Tin, tin, tin Si ustedes quieren más videos Suscríbanse Porque nos esforzamos mucho ¿Mamá? Oye, ya terminaron de hacer sus cosas Dejen lista toda la comida Ah, perdón Ah, perdón, espera Es que le estoy mostrando a los suscriptores la casa Ya estoy terminando Un segundo No se va a enfriar la comida Comemos slime Ya, verdad Pero Es que el hongo se queda todo piezo Y me da pena No te preocupes, mamá Ya vamos Mira lo que nos cocina mamá Slime Está delicioso A ver Hay que comérselo todo Delicioso Ay, ay, ay Dios mío El slime me varió Ay, ay Se me cogeló el cerebro Delicioso Se había granizado de slime Está increíblemente rico Pero mira Ya que he tomado este granizado de slime Vamos a mostrar el segundo piso Comemos Bueno, no comemos Ya comemos Y acostamos a nuestro hijo a dormir Porque mira Se está haciendo de noche Es el momento Es el momento Vale, vale, vale Vamos a improvisar Hijo Pues llegó la hora de irnos a dormir Así que ven para acá Vamos a acostarte en la camita Que está por aquí arriba Y a descansar Vamos a apagar la televisión Porque últimamente la dejamos siempre prendida Así que Vamos a apagar la televisión Y vamos a guardar Ahí está La televisióncita apagada por el momento Y en la cama Puedes descansar Hijo mío Mira Se transforma en su versión de slime Para acostarse a dormir Qué bonito Bueno Vamos a darle un pequeño besito Buenas noches hijo Que hasta mañana Buenas noches, gracias Descansa Chao Acá te anuncia Es muy bonito tener esta vida Pero ¿sabes qué? Es el momento ¿Cuántas veces es duro? Es el momento Ahora sí podemos hacerlo Todo es para defenderlos Dije que no me gusta ponerme este traje Porque cuando me lo pongo Tengo que matar a muchos slimes Pero ahora que tengo que hacerlo Me voy a sacrificar Vamos Me pongo el traje Me pongo el traje slime místico Con este traje vamos a vencer a los slime.exe Agarra tus armas de slime Catanuncia Voy A ver agarramos las armas de slime Agarramos comida de slime Para poder vencerlos Y recuperar nuestra vida Por si nos baja Y ahora Tenemos que ir a la zona de armas Catanuncia Dale Juancho Pero tenemos que pasar Por donde está nuestro hijo Tenemos que hacer muy poco sonido Vale, vale Seamos silenciosos Seamos rudos Pero a la vez silenciosos Somos Slimesosos Eso, eso Transformate Tú escurridiza Y yo también me voy a transformar A ver Mira No está parado durmiendo Cuidado que es sonámbulo Cuidado que es sonámbulo A ver, cuidado 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 Está tieso Está tieso Pero obvio Somos slime Somos tiesos Cuidado, cuidado Sube, sube, sube Y ahora sí Bienvenida A mi zona de armas Tenemos es la arma de slime Es la pistola más novedosa de slime Aquí podemos practicar nuestros disparos Así que mira Si quiere vamos a probar aquí Agarramos nuestro líquido de slime La pistola de slime Y practicamos No sé cómo disparar Hay que descubrir cómo rellenarlo Hay que descubrir cómo rellenarlo La verdad yo no sé cómo hacerlo Pero creo que es aquí Mira Creo que aquí tengo que poner la pistola A ver dónde está la pistola De alguna manera ¿De alguna manera podré de verdad ponerlo? Cata A ver No, no creo que no Habrá como algún lado donde mirar Mira, mira Creo que es aquí O en el inventario O creo que es en el inventario Ahora sí Oh, mira, mira, mira No, no se puede Cata Anuncia Malísimo Bueno, ya menos mal que tengo este mazo de slime Si no Yo también No sé dónde las compraste Cata Anuncia La verdad hiciste la peor inversión de todas ¿Qué? Yo solo lo compré en Slime-a-zoon Esa página no existe Mira, ¿sabes qué? Vamos a agarrar armas, ¿vale? Nada de armas de slime Vamos a agarrar armas normales Porque la verdad es que tú sabes que Esos slime.es son bastante fuertes Y mira cómo se ve la arma Se ve bastante épico Cata Anuncia Tengo una Increíble Yo tengo la espada Tengo el martillo slime Y tengo más armas slime Así que vamos a agarrar esto Un par de armitas más No vendrían mal Y ahora sí, Cata Anuncia Me siento lista Bueno, listo, perdón Es que me motivo Yo también ¿Estás listo? Sí Lista Tú estás lista, yo estoy listo Eso, eso Que me equivoco Ahora sí Vamos a bajar Esto puede ser peligroso, ¿eh? Transformate en slime No hagas ruido para que nuestro hijo no se despierte Yo estoy saltando porque soy un slime Ahí está Vamos, vamos Está todo dilatinoso, ¿eh? Sí, sí, sí Está todo dilatinoso A ver Vamos yendo No pasa nada ¿Y estás lista para abrir la puerta? Porque yo estoy listo Abre la puerta a mi novia slime ¡Vamos para allá! ¡Vamos para... ¡Sos muchos! ¡Ah! ¡Y queman! ¡Que te voy a hacer chicharros! ¡Y qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cata Anuncia Que nos queman ¡Que nos queman! No, no, no puede ser Van a despertar a nuestro hijo Sácalos Me hacen volar Me hacen volar Ten cuidado Ten cuidado Acción evasiva Saca el arma Saca el arma ¡Esposa! ¡Prepárate! Tus cosas están abajo Tus cosas están abajo No te preocupes Vamos, que se puede ir ¡Que se recompose! Vamos, que no pasa nada Que no pasa nada Vamos bajando Vamos bajando Acabemos con todo Voy a sacar la espada ¡Vamos! ¡Recompone! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca? Cuidado, cuidado, cuidado Voy a comer algo No hay nada de comer No tengo comida Sí tengo, sí tengo, sí tengo Sí tengo Un pastel, un pastel Ya no tengo la puerta Tenemos que salir Porque si no Nuestro hijo se va a despertar Vale, vale Ten cuidado Voy a estar disparando Voy a gastar todas mis balas ¡Mueran! Acabé con todas mis balas De esta arma Ahora acabo con todas Acabado con todos los .es ¡Escata! Cuidado que me pegan Vamos a cuidar mi casa De slime No van a entrar Desgraciados Vengan aquí Todo el mundo pongo un emoji De slime Sí, hay que cuidarlos Que es porque todo el mundo Está dejando un like Para que acabemos Con los slime .es ¡Mira! Hay slime zorros Son los hijos Acaba con ellos también No hacen daño Pero también están aquí Y cuando crezcan Harán daño ¡Mueran! Vamos ¡Mueran aquí! Hay que pegarle Hay que pegarle a este Hay que pegarle a este Con el arma ¡Martillazo slime! ¡Pam! Es cierto que cada vez son más ¿Cómo será la próxima noche? Yo también Antes no era tan agresivo Y cada vez se hace más Y más difícil ¿Sabes qué? Voy a tomar un poquito de slime ¡Ahora sí! ¡Saque mi máximo poder! ¡Ahí voy! Cata anuncia Acabar con todos ¡Mueran! No fuera Hay muchos Cata Vamos a acabar con todos Vamos a acabar con todos Estoy matándolos Cata ¡Estoy comiendo algo! Bien Acaba con todos Yo estoy variando Entre la arma Y entre mi martillo Vamos Vamos No tengo que dejar pegarme Yo también El martillo los manda a volar Eso es bueno Venga 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 ¿Cuántos puedo? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos tengo que matar? ¿Cuántos tengo que matar? Que no se acercan a mi casa No se acercan a mi hijo Ni a nadie Esto es lo que hace Un padre slime Por su familia A ver ¡Toma ahí! ¡Toma tú también! Oye Cata Me golpean No, 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 no Acabo con todos Acabo con todos Estoy acabando con ellos Cata No te preocupes Venga Con el arma Con el arma Listo Uy, casi me muero Cata, casi me muero Tengo que comer slime Listo, 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 listo Ya con mi slime En cualquier momento de mi vida Sigue subiendo Vale, vale Empieza a subir ya Mis armas se están acabando ¿Eh, Cata? Ay, no Tengo todavía mi mazo Pero no lo uso demasiado Un creeper acaba de explotar Yo sí estoy usando mi mazo demasiado Estoy estallando a todos los pequeñitos ¡Vamos! Acabo con todos los slime zorros ¡Ay, le pino yo! Voy, voy contigo Hay uno adentro del corral Espera, Cata Se los va a comer a todos Se los va a comer a todos Abre la puerta ¡Ay, me muero! Cuidado, cuidado, cuidado Cata se murió Cata se murió Ese de ahí cree que es muy listo Pero yo le voy a romper aquí Y le voy a disparar No te metas ahí, Cata Vamos a morir otra vez ¡No tengo miedo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Pégale, pégale! Listo, 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 Cata Bien, bien, bien Lo mataste, lo mataste Allá afuera hay otro Me voy a asomar por aquí Lo voy a matar No tengo balas No tengo balas ¡Ya le pego! No tengo más balas ¿De qué balas? No, no, no necesito balas Mira, ¿sabes qué? Simplemente los voy a matar Con mi fuerza A ver, ¿tiene esta arma? ¿Tengo balas? Fuerza bruta No tengo más balas No tengo más balas Pero mira, están acabando ¡Qué hay más atrás! ¡Qué hay más atrás! ¡Ay, casi me picho con algo! Mira, por acá hay ocultos ¡Ah, hay un montón ocultos aquí! ¡Cata, ven! Mátalos a todos Mátalos a todos Y me haces tanto ruido Que mi hijo se va a despertar Vale, vale, vale Me tienen encerrado aquí golpeándome Mataron a Cata Mataron a Cata ¡Hay un monstruoso! ¡Hay un montón atrás de mi casa, Cata! ¡Ay! ¡Mate a uno, mate a uno, mate a uno! ¡Que no paro de rebotar! Vale, vale, vale Es un poco difícil Matar a estos Siendo un slime Pero estoy acabando con todos ¡Cata! ¡Cuidado que te voy a venir a matar! ¡Te voy a venir a matar! ¡Vamos, vamos! ¡Que los mato, que los mato, que los mato, que los mato! Oye, está siendo bastante difícil Acabar con todos estos slimes ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo, Cata Anuncia! ¡Acaba con todos estos! ¡Y una araña! ¡Oye, se metió una araña en la pelea! ¡Sí! ¡Toma! Acabamos con ellos Y este se quiere esconder ¿Por qué? Increíble No, no va a ir por ti Yo acabo con él, Cata Anuncia ¡Ven allá! ¡Allá hay otro! Tomamos un poquito de slime Y se esconden, Cata Es que son unas ratas ¡Sí! ¡Soy lo que hay! ¡Te matan un montón! Es que eres malísima, Cata Anuncia No, eres como yo Que acabo de matarlos a todos Acá hay unos slimes muy bonitos Y me duele matarlos Pero es que son sus hijos ¡Ya había uno! ¡Sí se comieron mi armadura! ¡Claro, son slime! ¡Se comen la armadura de la gente! Y te vuelve a matar otro Cata, ten cuidado No es que los zorros hacen daño también Son los hijos Ya, pero que me muerden el tobillito Y me caen... No, Cata Te lo prometo Que creo que no es el... ¡No es el...! ¡No son los hijos! ¡Pidieron refuerzos! ¡Me envenenaron! ¿Qué es eso? ¡Cata Anuncia! ¡Guancho! ¡Ah! ¡Me toco a Cata! ¡Cuidado, Cata! ¡Que nos acaba de invadir un esqueleto gigante! ¡No! ¡Voy por mis cosas! ¡Corre, guancho! ¡Ay, no! ¡Está horrible! ¡No! ¡Está horrible! ¡Me mató! ¡Se metió en la casa! ¡Se metió en la casa! ¡Se metió en la casa del esqueleto! ¡No me lo puedo creer! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Métete en la casa, esposa mía! ¡Corre! ¡Uy, no me rápido te puedo! ¡Vamos, rápido! ¡Te estoy viendo! ¡Métete! Oye, a mí me parece para mí pelear contra Slime pero eso ya... Eso ya es otro nivel y yo ya paso Sí, ya es otro nivel Yo también quiero pasar pero hay que acabar con él ¡Ven! ¡Vamos a agarrar armas! ¡Vamos a hacer ruido! ¡Ven! Sí, he dormido ¡Ruido! ¡Mira, hace ridículos y todo! Nosotros agarremos armas ¿Vale? Voy a gastarme todo mi arsenal en ese esqueleto desgraciado porque a mí nadie me mata y ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Cuando pelearse me voy a agarrarlo de pelo y yo le prometo que voy a... ¡No me levanto! ¡No te preocupes, hijo! ¡Vamos a acabar con ese esqueleto! ¡Dónde estás, esqueleto horrible! ¡Ven! ¡Vamos a buscarlo! ¡Casa Anuncia! A ver... Creo que está afuera A ver, abre la puerta ¡Ahí! ¡Pam! ¡Pam! ¡Vamos a acabar primero con todos! ¡Pam! ¿Qué dices? ¡Qué viene! ¡Pégale! ¡Dispárale! ¡Tan, tan, tan! ¡Tenemos que acabar con ese esqueleto! ¡Pam! 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 ¡Esqueleto! ¡Era el boss final! ¡Era el boss final! ¡Era el esqueleto de esqueletos! ¡Hemos acabado con ese monstruo! Y creo que no hay ninguno más Y lo que quieran aquí ya fácil Sí, ya fácil Ya con las armas que tengo Acabo con todo esto súper rápido Mira, pip, 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 pip Mato a uno por tiro ¡Casa Anuncia! ¡Nada mal! Ahorita tengo que agarrar mis cosas Y voy acabando con todos Esto de la invasión de Slime.es Es demasiado difícil Cada vez trae más, más enemigos Y sabes que es lo peor, Casa Que tal que la próxima vez En vez de traer un esqueleto Vengan con toda soledad acá y ahí ¡Uy no! ¡Mi peor pesadilla! La mía también, Cata Me da mucho miedo todo esto Y ya no puedo disparar Se me han acabado las balas También, a ver si puedo retirar Así que si me tengo que ir Vale, vale, vale Pues yo estoy acabando con todos Cata Anuncia Y mira, yo te digo que creo que Hasta aquí el video de hoy, eh Hemos acabado Hemos protegido nuestra casa Y yo creo, chicos Que si les gusta esta familia de Slime No olviden dejar un like Suscribirse Y dejarme en los comentarios Queremos la segunda parte De una familia de Slime Por el momento Déjenme en los comentarios Pero es que también les gustaría ver Si una familia de No sé Vampiros Si una familia de Dragones Si una familia de De no sé Hasta de humanos En un bloque Si quieren Así que les leo Los quiero mucho Suscribanse Y adiós Chau 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 ¡Suscríbete!